Chacho, sí, mira, ya está todo preparado. Ya el día lunes en reunión del Consejo Directivo se hizo el sorteo para que comience la categoría Señor, en donde participan 20 equipos. Así que se estaría jugando tres partidos en Unión Carilegua, en la escuela técnica cancha 1 y 2, serían tres partidos en cada cancha, y un partido en Fraile, donde juega el último campeón, que sería Peñarol, jugaría el clásico con defensores. ¿Las otras categorías? Las otras categorías comenzarían el día 4, ya está todo, ya el día lunes se sortearán ya los equipos, la zona, con quien le toca y las canchas. ¿Tiene el nombre del campeonato? Hasta ahora le estaban por poner esto, o sea, hay una propuesta de poner el aniversario, creo que la liga cumple aniversario, pero también hay propuestas de otros clubes, hay muchachos que nos dejaron en este último tiempo, lamentablemente, jugadores que estaban activos en distintos clubes, así que eso se va a decidir el día lunes ya, si el campeonato anual o cada categoría llevaría un nombre diferente. ¿Están en tiempo de hacer un llamado a asamblea también? Sí, ahora nosotros el día de mañana, me informaron que a las 21 tenemos reunión de comisión directiva y creería que ahí ya se pone fecha para cuando se hace la convocatoria para la reunión anual de todos los años, ¿no? En donde ya se, creo que este año se elige nueva comisión directiva para ver los balances que están pendientes y el último balance, el 2017. Bueno, son 100 equipos que lanzan la actividad de este año. Sí, ahora ya están confirmados los 100 equipos, hay 20 por categoría, en el estándar A hay 20, en el B también hay 20, lo mismo ocurre en el Super 45, ahí tiene A y B, así que hay 20 por categoría y estaría el señor, que serían 20 equipos, la única categoría que no tiene, digamos, descenso, categoría B, que eso se está pensando ya para el año, pero el tema más grande, el que nos aflige a nosotros, no hay cancha, campo de juego, puesto de que acá juega pre-veterano y todo. El tema es campo de juego, sí hubo clubes en la categoría señor, cuatro equipos que quisieron ingresar este año, pero por falta de campo de juego y para no andar superponiendo o que jueguen muy temprano, no se aceptó, ese lo decidió el consejo directivo.